26 minutos pasan de las 8, de las 9 de la mañana, es el recuerdo, sí, con el horario viejo, desayunos informales, pero no, 26 pasan de las 9, y les decíamos antes de la tanda que esta semana estuvimos hablando con el diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonián, que presentó al Ministerio de Trabajo una propuesta para que el teletrabajo facilite el cumplimiento de la cuota del 4% de puestos laborales para personas con discapacidad, él dice no se cumple, se llega al 1,7% y en este momento donde el teletrabajo se está utilizando mucho por la pandemia, a tomarlo en cuenta. Propone modificar particularmente el artículo 49 de la ley 18.651 para que los organismos a los que abarca la disposición estén obligados a analizar previo a la generación y ocupación de vacantes si el cargo y la función que se pretende cumplir admite total o mayoritariamente la modalidad de teletrabajo. Y vamos a recibir hoy a Fiorella Buceta, que no está tan de acuerdo en este pedido, es integrante del Comité Funcional de Discapacidad del Frente Amplio. ¿Cómo andás, Fiorella? Bienvenida una vez más acompañándonos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿por qué no estás de acuerdo con esta propuesta? Bueno, en realidad también vengo como militante de la temática, ¿no? Desde hace años que en realidad es lo que más me... Después me acerqué a la política, al Comité Funcional de Discapacidad, pero más que nada me hizo mucho ruido la perspectiva de donde se estaba agarrando esta modificación que se pretende hacer, porque implica un retroceso, ¿no? Implica lo que veníamos revertiendo desde hace muchos años de salir de nuestras casas. Con el teletrabajo hay una cierta forma de volver a ingresarnos en nuestras casas y no cumple con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que hace es poner el foco de la discapacidad en el entorno y no en la persona. Al decir que no podemos adaptar los edificios estatales, que no podemos adaptar el transporte, que no podemos adaptar la cadena de accesibilidad que se implica que nosotros podamos salir de nuestras casas, estamos dando por hecho que no se puede modificar. Vos lo que decís es que no se cumple con ese 4% justamente porque no adaptan edificios. Exactamente. Casas o lo que sea. No es solamente eso, es mucho más complejo la temática de la discapacidad, ¿no? Porque también es porque no accedemos a la educación, entonces no accedemos a los cargos, no podemos postularnos a esos cargos porque no cumplimos con los requisitos que se exigen para acceder a esos llamados. Es mucho más complejo, ¿no? Hay transporte, entonces no podemos llegar a estudiar tampoco, ¿no? Es también el tema de los cuidados, de cómo salimos de nuestras casas, en quién recae ese cuidado, si podemos ser trasladados solos o tenemos que depender de alguien para ese traslado. Y los lugares educativos también. Que no son accesibles, que los protocolos que se han hecho tampoco se terminan de cumplir. Yo lo que quiero decir es que los últimos 15 años de gobierno frenteamplista lo que se ha hecho es incluir a las personas en situación de discapacidad en la toma de decisiones de qué artículos se modifican, qué leyes se llevan adelante. Y también, además de la participación, se pone el foco en el entorno, ¿no? El espíritu de las leyes era poner el foco en el entorno. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente que tenemos es la ley de votar sin barreras, ¿no? No se dijo, bueno, las personas con discapacidad no votan. O hacemos un sistema alternativo para que puedan votar porque no pueden ir a ese edificio. No, lo que propusimos fue adaptemos los lugares, hagamos que dentro de los lugares haya, por lo menos dentro de la serie, un circuito accesible. Y eso era la perspectiva de derechos humanos de la discapacidad, de poner el foco en el entorno y no en la persona, porque si no, el problema queda en mí, puertas para adentro y queda en mí solucionarlo también. Y esto es un problema político. Ahora, más allá de eso, la realidad que es indudable es que aún en estos 15 años no se cumplió con la ley del 4%. Sin duda, sin duda. Entonces, lo que dice el diputado es, es decir, yo lo que entiendo es esto, le preocupa la situación, lo mismo que a ti, de que no se cumpla y quiere que se cumpla. Dice, bueno, hay puestos en teletrabajo capaz que ayudan a completar un poco ese cupo que no se está cumpliendo. Nosotros todos los años tenemos el 3 de diciembre de la marcha por accesibilidad e inclusión y en esa marcha somos muy enfáticos en que la ley 18.651, que es a la que dé la selección, donde se tiene que modificar el artículo 49, no se cumple. En muchos artículos no se cumplen. No se cumplió nunca. Todos los años hacemos una de las cosas también que recientemente, hace unos años, se aprobó también la ley de empleo en el ámbito privado. También hacíamos énfasis en, bueno, si no se cumple lo público, ¿qué va a suceder con lo privado? Y exigíamos y alentábamos a que el gobierno cumpliera. Esto es un problema complejo, es un problema político, que si nosotros además le cambiamos el enfoque que veníamos teniendo, no hacemos omisión a lo que dice la Convención Internacional sobre los derechos de la persona con discapacidad, implica un retroceso en la discapacidad. A nosotros nos cuesta mucho llegar a que esas leyes tengan esa perspectiva de derechos humanos para que ahora el enfoque cambie. Que esa ley, agregarle eso a esa ley, vos decís en realidad, en algún lugar le va a sacar, en la filosofía de la ley de derechos, creo que la pregunta de Leo en ese sentido va también por el lado de decir lo perfecto no es enemigo de lo bueno, y si no es mejor darle trabajo igual a personas que hoy no tienen trabajo. Sí, no hay ambición aparte en que esa ley no se cumpla, porque está creada hace muchos años. No, es una vergüenza. Entonces, sin duda que una de las exigentes tiene que ser esa, de que se cumpla, pero es lo que yo decía también hace un ratito, no accedemos a la educación, no es solamente el trabajo y creamos la ley y que se cumpla, porque nuestros compañeros, una de las cosas que nos dicen es eso, son muy exigentes los llamados del Estado. Bueno, ahí capaz que lo que falta también es poder articular el diálogo entre los entes del gobierno y quizás los núcleos o grupos de activismo o de reunión de las personas con alguna discapacidad, para precisamente ver eso. Bueno, el Estado necesita cierto perfil de trabajador. Capacitémosnos en este tipo de tareas para poder acceder de manera mejor a los llamados. Quizás es un poco ese diálogo, también es algo de las cosas que... Sí, es fundamental el diálogo con la sociedad civil y el Estado. Siempre, es fundamental en cualquier colectivo, no solamente en el colectivo de la discapacidad. Tiene que ser participativo la modificación de un artículo así. Yo no sé a quién se le ha consultado. Bueno, una de las cosas que dijo Gisocian es que se le consultó al Programa Nacional de Discapacidad y al Ministro de Desarrollo Social. Entonces ahí me alarmé más yo y dije, bueno, pero si el Programa Nacional de Discapacidad, que se supone que tiene que manejar la temática desde el enfoque de derechos humanos, sobre todo desde el enfoque de derechos humanos, está de acuerdo con lo que está diciendo este diputado del Partido Nacional, hay un ruido que me hace de que implica un retroceso en esa perspectiva. Entonces fue ahí que en realidad fui como impulsiva también, porque yo lo vivo, ¿no? Me pasa por las venas. A nosotros nos genera una duda, creo que a la ley le genera la misma y es, ¿no es un retroceso también aprobar leyes que no se cumplen? Porque vos tenés toda la ilusión de que a través del cambio legislativo sí voy a acceder a esos derechos humanos que merecen como todos los humanos. Y se aplica la ley, se aprueba la ley, pasan 15 años y yo no accedo a esos derechos. Entonces eso también me parece un retroceso en la causa. Me estás hablando de mi vida, ¿no? De que aprobamos un montón de leyes y que después en mi vida diaria se aprueba el 100% de la flota accesible, que se aprobó hace poquito en la Intendencia de Montevideo, el 100% de la flota accesible, del transporte accesible, perdón, y cuando yo salgo a tomarme el ómnibus el ómnibus no es accesible. O sea, se aprueban un montón de leyes, pero es lento, por eso es tan importante que nosotros pongamos la voz y digamos, tiene que ir por acá y es atinado ir por acá desde la perspectiva de derechos humanos. Yo quiero aclarar además que no estoy en contra con que en algunos casos sea efectivo utilizar el teletrabajo y pueda incluso aumentar el empleo en las personas de situación de discapacidad. No tiene que ser la norma, tiene que ser la excepción. Tenemos que evaluar qué compañero y compañera o padre de personas de situación de discapacidad se le ajusta esa medida y se le puede implementar esa medida. Porque una de las cosas que yo escuchaba que él decía era como que era la norma y que además quedaba en criterio muchas veces del empleado. Entonces ahí es donde me hace ruido porque el empleado puede decir bueno, yo no adapto, no adapto en la institución, no adapto los lugares, no adapto el transporte, no adapto nada y estoy cumpliendo con la cuota. Entonces ahí está el error porque ahí es donde cae la trampa que además nosotros mismos no la hacemos, las personas de situación de discapacidad porque necesitamos trabajar. Entonces accedemos a ese contrato. La tentación de... Accedemos y nos quedamos puertas para adentro. Y otro punto importante... O sea que lo bueno sería buscar que el teletrabajo sí sea una alternativa para cumplir con esto sin dejar atrás todo el resto de la inclusión. Claro, no, 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 que sea una excepción. La inclusión social. Porque me imagino que sí, en algunos casos, además quizás la discapacidad ha sido la situación, el contexto, la movilización, justamente la movilidad para poder llegar a los trabajos, quizás lo prefiera también el trabajador. O si tenés, estás justamente cuidando a alguien... Yo doy fe... Un cuidador que de repente, pero lo que decís, es la excepción. Bueno, en el otro caso, Carmen Sanguinetti presentó un proyecto de teletrabajo. ¿Estás de acuerdo con los artículos que tiene? Estuve justamente a partir de que salí en la radio ayer, estuve intercambiando con ella, nos acercamos a través de Twitter y después estuvimos intercambiando personalmente a través del WhatsApp. Y el espíritu de la ley es atinado. Y además Carmen Sanguinetti tiene una visión atinada de la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos, en lo que yo he podido escucharla y no he tenido el intercambio personal. Senadora del Partido Colorado, de Ciudadanos. Son figuras nuevas que aparecen en la política y no todo el mundo la conoce. Creo que se acerca muchísimo a la perspectiva de la discapacidad. Tenemos que ver cómo se implementa después eso en las leyes, ¿no? Porque podemos tener la perspectiva, pero es esto que decía, a veces podemos hacer una trampa al colectivo sin darnos cuenta. Desde la mejor intención, yo no dudo de la mejor intención... Claro, que las intenciones sean buenas, pero te toca decir que conoces la realidad y después te das cuenta que... Hay que conocer al colectivo. Hay que conocer al colectivo. Y otra cosa muy importante, me parece, es que la inclusión social, ¿no? No es solamente la remuneración, el tema del trabajo, sino que salir de nuestras casas implica... Eso es quizá lo más importante. ...la interacción, sí, exactamente. Implica la interacción con los otros y las otras personas. La verdadera inclusión es cuando están realmente dentro de la sociedad. Y si yo, por ejemplo, estoy ocho horas en mi casa trabajando, seis, cuatro, lo que sea, y después quiero salir a acceder a la cultura. Pero el ómnibus no es accesible. Y el ómnibus no necesitó ser accesible nunca porque yo no tenía que salir a trabajar. La cadena de accesibilidad se rompe en ese sentido también. Porque, bueno, si yo cumplo mi trabajo, que es de repente lo que me sustenta y es lo que puedo exigir con más énfasis porque es lo que me permite vivir, después no voy a acceder a la cultura porque tampoco tengo cómo llegar a eso, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Capaz que soy un poco entreverada, pero... No, se entiende, se entiende. Pero ojo que el teletrabajo va a crecer también para todos, ¿eh? Es una tendencia que me parece muy probablemente mundial, ¿no? En ese sentido yo creo que el colectivo de las personas de situación de discapacidad tiene que ir con ese movimiento, digamos. Pero no tiene que ser una excepción ni utilizar este momento tampoco para decir, bueno, cumplimos con la cuota y nos olvidamos de toda esta otra lucha que se viene haciendo y construyendo. Y yo no lo estoy hablando como personas de situación de discapacidad, sin partido político, sino que realmente venimos luchando hace muchos años en que se nos vea como personas sujetas de derechos y que podamos estar en todos los lugares sin importar la accesibilidad que se le tenga que hacer a ese lugar. Al contrario, hay que hacerlo y hay que promoverlo. Fierro y la buceta, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar...